Me ha sorprendido mucho que uno de los insultos que se ha instalado para referirse a mi persona es el de Merluzo. No sé si lo hayan escuchado alguna vez. Que es propio, parece que es una acepción española, que se dijo con algún programa español, y un sector lo tomó y entonces en redes sociales me gritan Merluzo. Y ahora, recién íbamos entrando y una señora gritaba, Merluzo, mamarracho. Y yo pensaba, esa señora cuando abre sus redes sociales, seguramente debe tener puras interacciones que le refuerzan esos mismos prejuicios y esa misma opinión. Y así, igualmente, seguramente vota rechazo.